Música Estamos presentando las primeras jornadas sobre megaminería, bienes comunes y el rol de la universidad pública donde los organizadores son el Foro Ambiental Universitario que es una agrupación estudiantil de diversas carreras que trabaja perspectiva socioambiental. Junto con la Asamblea Riojana Capital estamos organizando estas primeras jornadas. Soy fundador y presidente actual de la Asociación Civil Pro Eco Grupo Ecologista una asociación que nació hace más de 23 años en Tucumán defendiendo los árboles. Somos creyentes contra mi dinero a la lumbrera en una causa que lleva más de 15 años que venimos comprobando la contaminación que hace mi dinero a la lumbrera a la cuenca Salidulce esto es en Tucumán, Santiago del Estero. Mi exposición va a tratar sobre contar por qué la Universidad Nacional de Tucumán es una empresa minera. Cuando Elianiglia visitó Andalgalá en la zona del Candado fui veedor de parte del municipio de la Asamblea sobre las tareas que está realizando Elianiglia para inventariar y la conclusión es que Elianiglia en realidad está violando lo que es la ley de glaciares porque está vulnerando la definición en términos de los elementos a ser inventariados. Entonces mi charla va a estar referida básicamente a ese punto. Mi participación en el foro es principalmente aportar una mirada desde el patrimonio cultural respecto de proyectos de megaminería. Y de ahí partir por supuesto a contraponer dos miradas distintas respecto del mismo cerro una mirada occidental y extractivista que tiene que ver al cerro o a la montaña como lugar a explotar como un recurso económico y la otra tiene que ver con una mirada andina, con una poética andina del paisaje donde vamos a ver el cerro como lugar de memoria al cerro como un lugar con vida donde generalmente en los Andes se los piensa como lugar sagrado.